Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Ophthalmológica de la Selva. No pierdas tiempo, separa tu cita. Clínica Ophthalmológica de la Selva. Intervienen consultorios dentales para prevenir el ejercicio ilegal de la profesión. En Tarapoto y alrededores existiría un gran número de locales donde personas ajenas a la carrera hacen la labor de odontólogos. Un promedio de 70 personas, entre mayores y menores de edad, fueron intervenidas la noche de ayer al interior de un taller de mecánica. Disfrutaban de una fiesta de cumpleaños. A los adultos les impusieron las multas respectivas. Los menores fueron trasladados a la comisaría de nuestra ciudad. Municipalidad Provincial de San Martín entregó oficialmente a la empresa constructora Green Sag, terreno ubicado en la zona hundida en la vía de evitamiento cuadra 1, donde ejecutará las obras de mejoramiento. Sector se encuentra en estas condiciones hace ocho meses. Ante rechazo de los regidores de Morales que dijeron no a la construcción de moderno centro de salud en terreno del estadio. Alcalde del distrito asegura que harán lo imposible para no perder presupuesto. Están en la búsqueda de un terreno amplio. Bomberos voluntarios de Tarapoto trasladaron al hospital a anciana de 84 años que fue desahuciada por médicos. Su hija señaló que le quitaron pensión 65 y no tiene dinero para llevarla al médico ni comprarle pañales y menos comida adecuada. Anuncian jornada de vacunación nacional este 12 y 13 de diciembre para niños menores de 5 años. Para estas fechas no están considerados los adultos mayores. Jefe de la unidad de residuos sólidos del municipio tarapotino señaló que irresponsables siguen sacando sus desperdicios cuando carro recolector de basura ha pasado. Alcaldesa de Chapaja dice que no teme la revocatoria y que el frente cívico está detrás del intento de destitución. Manos unidas entregó apoyo a una madre de cuatro niños que necesitaba con urgencia una muleta para movilizarse. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Separa tu cita con anticipación. Todos tus sueños se deben cumplir. Tenemos la experiencia, los ambientes como los docentes expertos en las carreras de electrotecnia industrial, mecánica automotriz, computación e informática, mecánica agrícola, contabilidad, construcción civil, electrónica industrial, producción agropecuaria, mecánica de producción, administración de recursos forestales. Ven y asegura tu ingreso directo al Instituto Nororiental de la Selva Tarapoto. Inicio de clases cuatro de enero, CEPRE dos mil veintiuno. Modalidad virtual. Gracias. 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 Gracias.